Y en teoría, estamos en directo. A ver, a ver, a ver. ¿Offline? ¿Por qué dices que estamos offline? ¿Offline? No me conecta, pero aquí dice que sí que está retransmitiendo. ¿Live? No lo entiendo. ¿Será por el delay? No tendría sentido. No, el Twitch está offline. Uh, qué raro. ¿Por qué? El Twitch está offline. A ver. A ver. No, el Twitch está offline. Pero no sé por qué. ¿Ahora? No. No se ve. Uh, ¿ahora? ¿Puede ser? ¿Sí? Ya estamos. Sí, ahora ya estamos. Estamos en libre. Bien, pues vamos a jugar al Dark Souls. Se me nota en la voz que estoy muy malito y me duele mucho la garganta. O sea, que si toso fuerte y estornudo y si vomito aquí al lado... No, estoy malito. Estoy de gripe. Eh, dos y estornudo. No sé, si me muero a mitad del vídeo, pues... Bueno, en el anterior episodio matamos a Kelag y llegamos a la fortaleza del pavo este. Del... ¿Sif? ¿Sif? No me acuerdo cómo es. El caso es que ahora tenemos que llegar hasta arriba y tengo una piromancia, que es la bola de fuego, que, bueno, porque volví y me la compré. Me mejoré la inteligencia y me compré una piromancia. Y ya está. Subí no sé cuántos niveles solo para eso. Vale, ojo. Es Zen. Es la fortaleza de Zen. Vale. ¡Sí! ¡Oh! Nunca me acostumbro a murirme. Es que la espada es muy lenta. Esta espada sigue siendo para que la lleves a dos manos. Porque hace mucho batallo a dos manos. Así que podemos ponernos el escudo si es necesario, pero bueno. ¡Uy! ¡Uy! ¡No te caigas! Vale. En el anterior episodio al final nos mató el... El mímico. Que es el cofre con boca. ¡Uy! Maldito. ¿Qué hace? ¡Qué mierda! Vale. Eh, intentaré no ir ahora por la zona del mímico porque ya sé cuál es. Vale. En teoría, ahora... ...debería ser capaz... ...de... ¡Uy! ...fijar a este enemigo. ¿No? Es que quiero pegarle la piromancia porque es el único ataque a distancia... ...bueno que tengo, pero no sé si va a llegar. No, no va a llegar. Bueno, pues va a haber que ir a lo bestia. ¿Qué haces? ¿A dos manos la piromancia? ¡Están locos! No les hace más daño ni nada. ¿Le puedo cubrir de un... ...de un rayazo? Puedo, pero no quita casi nada. O sea, no cubre casi nada, vaya. Vale, vamos. Vale, ojo. Vale, no. No me importa comerme un rayo si con ello... ...no me mata lo otro. ¡Uy! Ya está. Vale, tengo que aprenderme las trampas de memoria. Y así poco a poco al final me lo pasaré. A la fuerza, Orca. Ahí está el tío dormido. Por aquí caen las pelotas... Bueno, por aquí hay que desviar las pelotas para que caigan hacia acá. Aquí hay otra serpiente, creo recordar. Por aquí caen pelotas, ¿verdad? ¿No? No. Por aquí caen pelotas. Es... Sigmayer está abajo, ¿verdad? Mira, ahí está Sigmayer. Por aquí caen. No, ya no caen. Qué raro. Pero usa el tío ese que antes ahí no estaba. Antes no estaba el tío este. Esta serpiente no estaba. No se va a poner esto. ¡Uh! Sí que caen. Vale, caen desde... Desde arriba. ¡Eje! Ahora, antes de abrir un cofre... Tengo que probar que no sea un maldito... ¡Uy! 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 ¡Perdón! Tengo toda de botón. He tenido protección de acero. ¡Uy! A ver. ¿Qué te sube esto? No, espera. Yo quiero ver... Perdón. No. Eh... Ver objetos... Anillos. Aumenta la defensa. ¡Uf! Vamos a quitarnos el de Hubble en la roca. Creo yo. Porque este si nos lo quitamos, lo perdemos. Vale. Tenemos más defensa de ataques físicos. Lo cual está muy bien. Vale. Sí. Pues sí que caen piedras. Vale, 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 vale. Pues no sé por qué no han caído antes. Hay que meterse por esta puerta. O sea, cuando caiga la piedra... Vale, ahora. Corre. Pobre Sigma, ahí el mío. Vale. Aquí había una trampa que me acuerdo de esta manera. Vale, ojo. Vale. 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 No le he pegado a él un golpe. Vale. Vale, no se había activado todavía. Vale, bien. Aquí no hay nada. Vale. De momento la fortaleza es unidireccionar O sea que no hay ningún problema De perderse, vale Si ahora vamos hacia abajo estará el mímico Vamos a ir a por él, a ver si puedo recuperar Pero es que claro, si llego hasta abajo no sé luego cómo seguir De todas formas no sé dónde sé No sé cómo seguir de ningún lado No he corrido, espera, espera Ojo, ojo, que llega la piedra Que llega la piedra Vale Ese es el mímico Ese es el mímico Vamos a ver, hay algo más en la sala Si no le molesto no me atacará No parece, ¿verdad? Vale, esto está bajando Oh, vale, vale Vale, es fuerte Madre mía, cómo es Vale Vamos a ponernos Esto así Vale, muy bien Cuarto Vale, este no es de los que ha respawneado Danza relámpago Oh Vale, esto parece que sube y baja, sube y baja Pues si te quedabas aquí, ¿no? Vale, bien Pero ya no sé dónde estoy Ahora ya es investigación sola Quiero salvar a Sigmeier, ¿eh? No quiero dejarmele, dejarlo ahí Mi idea es salvar a Sigmeier Y sé que se puede Pero no sé No se abre este lanzo, vale Eso será para más adelante No sé dónde estoy, ¿eh? Vale, parece que por aquí caen piedras Puede ser que sea esto Perdón Vale, a ver Pues el ascensor un momento Porque se puede subir más Oh, oh, oh Se puede subir más Que vea hasta dónde lleva Que es lo mismo que se puede subir Ahora ya empieza a ver muchos caminos Y como Duques no está Porque no he podido contactar con él Le iba a decir que iba a jugar Pero no Vale, 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 vale Vale, vale ¿En serio? Vale, ya sabemos lo que hay por ahí Pues entonces el único camino existente Es este Pero ¿por qué? ¿Por aquí caen piedras o no? Es que parece que no, pero... No, una piedra Vale, 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 vale Ese pistón la está empujando para allá Oh, habrá que cambiar el pistón Para que las empuje hacia otro lado Vale, 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 vale Oh, por aquí estaba Por aquí está Sigmeyer, ¿verdad? Vale, lanzándola por aquí llega hasta Sigmeyer Ese Sigmeyer Vale, vale, vale Pero al principio las piedras estaban Vale, o sea, esto ha cambiado el pistón, ¿no? Ahora en teoría la piedra irá hacia allá ¿No? Vale Es que hemos ganado Si ahora hablamos con Sigmeyer Me dirá gracias porque le he dejado pasar ¿O qué? Vale No, no es una piedra muy grande Está muriendo gente Con las piedras parece, ¿no? Ya os podría volver a este nivel Ojo Es que suena muy fuerte Pero claro, por aquí no debería estar cayendo Porque en teoría las piedras solo caen de un sitio De uno solo, ¿no? No caen de más A ver, Sigmeyer ¿Puedes pasar ahora o qué? No Dice que no Pero le he quitado las piedras de aquí ¿Qué significa eso? Ahora, podemos ir ahora Vale, por aquí es por donde No, por ahí no Vale, estamos otra vez donde Duques nos dijo Vale, ahora hay que ir por aquí No, espérate Vale, sí, ahí Ahí arriba, vale Ya está, ya está Vale Vale Vale, corre Vale Vale Vale, hacia abajo está el Mímico ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostras, tú! ¡Vale! ¡Ostras! Vale Vale, me he llevado un gran susto Vale, 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 vale ¡Esta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Era por abajo! ¡Era por abajo! ¡Era por abajo! Vale, entonces hay que dirigir a la esta hacia aquí Para que ya aquí ya no moleste nunca más ¿Verdad? ¡No! ¡Al revés, al revés, al revés, al revés! ¡Al revés! En teoría ahora van a hacer ya Y desde aquí caen directamente Vale, pues ya está Solo me he llevado dos pedazos Vale, aquí estaba Sigmayer Por aquí es por donde He subido ¿No? No, vale, he subido por aquí Entonces por aquí que hay Vale, por aquí estaba lo del Mímico Vale, ¿y por aquí abajo? Tiene que ser, ¿no? Este es el camino ¿Qué se me ocurre? Otro ¿Este tío está vivo? Hola Oiga, es un mago Logan Sí ¿Me dices cómo, colega? No me interesa ¿Cómo te salvo? ¿Qué me dirás, eh? No sé yo Cerrado Oh Una llave Vale Por aquí las piedras se destruían también ¿No? Logan Te quiero liberar Te lo juro ¿Cómo? ¿Qué hago? ¡Eh! Esta está abierta ¿No hay nada? Vale No hay que olvidarse que aquí hay un tal Logan Esta está rota Esta está cerrada Y esta estará cerrada Y esta estará cerrada Muy bien Vale, bueno Sabemos que tenemos al Logan Oh, no podemos subir por aquí Cozones Ah, vale Vale Esto es Vale, esto es aquí Vale, vale, vale Eh, Sigmeyer Entonces ahora Sigmeyer tendría que decirme algo diferente ¿No? Como que le he salvado O sea, le he permitido Ahora puede pasar Si quiere ¿No? Sigmeyer Yo quiero coger eso de ahí A ver Tío, le he salvado ¿No? Se supone que le he salvado Puede pasar Sin que caigan piedras Ya no caen O sea Ahora se caen directamente al vacío Ya no Si ahora muero Las piedras siguen bien puestas No hace falta que Vale, ahí Supongo que habrá que saltar ¿Verdad? Madre mía O sea, a lo mejor es la llave ¿Sabes? Uy, posible Es posible que sea la llave Vamos a saltar No está tan alto En teoría Vale, muy bien ¡Shotel! A ver, ¿qué es? Un arma de estereza Seguramente ¡Shotel! 82 Es curva Madre mía ¿Por qué nunca fue? ¿Por qué me falta fuerza? Me tiene que faltar algo Que no me deja Cuidar estas cosas Porque el hacha del rey de algo Tampoco puedo llevarla Y el garrote sí Pero sí con las dos manos No lo entiendo, ¿eh? No sé por qué Pero bueno Mi teoría es que en realidad El garrote y el hacha No necesita solo fuerza Necesitará algún atributo más Que no tengo No se me ocurre cuál fuerza Aguante No Cual ¿Sigmeyer? Sí, tío Si eres un vago Podrías subir, ¿eh? O sea, no cae ninguna piedra más ¿Por qué no sube, Sigmeyer? Ya no caen piedras Te las he quitado a ti Te las he quitado todas Y ahora por donde se sigue ¿Por qué? Vale, vale O sea, por aquí no cae ninguna piedra ya Las piedras se caen Y son ¿Qué? Alguien me ha girado esto Alguien me ha girado el plasto Pero qué asqueroso O sea, alguien me ha girado el trasto Alguien me ha girado el trasto Alguien me ha girado el trasto, ¿eh? Alguien me ha girado Otra vez lo he vuelto a hacer mal Alguien me ha girado el trasto, ¿eh? Esto me lo han girado, ¿eh? Vale, veo ahí un camino, ¿eh? Me lo han girado, me lo han girado No puede ser O sea, me han girado el trasto Esto estaba hace ya Para que se caigan Me han girado el trasto Me han girado el aparatillo Alguien me ha girado el bicho, ¿eh? A ver, esto me da una trampa Buah, voy a morir, ¿eh? Incluso viéndola He comido al final Bueno, alguien me ha girado el trasto, ¿eh? Estoy indignadísimo Alguien me ha girado el trasto, ¿eh? Y si me tocan los trastos Yo me... Hop Hop, están juntas, ¿verdad? Sí, esto hay que hacerlo directamente Madre mía, colega Voy a morir ¿Qué dices? ¿Eh? Ah, no, es una ventana Pues va a ir a una puerta Decía yo que se me había saltado Bueno, voy a morir Pero vamos a intentarlo al menos Y una serpiente tirándome electricidad Si pudieras venir Buah, tío, qué rabia Alguien me ha girado el trasto Ahora Vale, 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 vale Hemos cruzado, pero tengo muy poca vida Vale Si la stuneo No debería Vale Citarita grande Maravilloso Para la sueldad Me ha girado el trasto, tío Uy Hola Me van a matar Ojo Me la ha bajado, hombre Nada Vale Tiene que ser por arriba Oh Vaya mía Me ha lanzado electricidad Hola, asquerosa ¿Qué tal te va? Eh, mis momentos maravillosos Para lanzar un Una piromancia Ah Ah, vaya basura No lo veo uso alguno Si se nos ocurra Podría usar uno de humanidad Vamos a usar uno de humanidad, eh Solo para no morir Si no es por una caída No me importa Tengo humanidad No voy mal Más tarde es mucho más útil Pero Dios, pero qué manía tenéis con estas Uy, es que me van a tirar Vale, vale, vale Amiga Ya ves Mira qué asquerosa eres Mírala Esta es increíble Realmente la voy a mantener Me va a comer Seguramente Un Un electro 102 Muy poco, vale Vale Otro más ¿Muerto? Oh, maravilloso Ya tenemos un montonazo de almas, eh Es que me Me volvería, eh No, vamos a hacerlo Vamos a jugar bien Vamos a recuperar las almas Voy a morir No, he fallado Oh Bueno, da igual Estarán arriba Vale, pues vamos a volver Ahora sabemos mucho más Estamos mucho más situados Vale Ahora mi pregunta es Las rocas van a caer Por donde yo dejé que cayeran Hombre, si me mueven Las rocas van a caer Por donde yo dejé que cayeran O van a seguir haciendo Lo que les da la gana Oh, podemos convertirnos En el dragón Es verdad Sigmajer A ver, ven aquí, bicho ¿Qué haces? Uy, espera Vale, uno muerto Espera, si ahora activo los dardos Te darán a ti Maravilloso Eso ha sido Eso ha estado muy pensado, eh Vale, hay que hacer en teoría Todo el camino De vuelta Vale, ojo Que ahora hay uno tirando electricidad Vale Vámonos Vale, vamos a pasar de este hombre Que venga ahora Vaya Quería evitar que me diera Este me va a dar mínimo una vez Esa es va a ser la cosa Ahora Vale, vale Puede que no Vale, le hemos esquivado Bien, maravilloso Bueno, le hemos esquivado No, no Ha coincidido para que no nos Diera Oh, la trampa Eh Por aquí es un buen sitio Para que den la No, la roca ha abierto Antes de esa pared Y por ahí es donde está Logan Sí Vale Vamos a volver a hablar con Sigmeyer A ver qué le pasa ahora Eche, ¿dónde vas? Uy, va ¿Sigmeyer? ¿Sigmeyer? No está ¿Lo ha matado? ¿Lo han matado? No puede ser No puede ser No está No está ¿Qué me estás contando? No puede ser No puede ser No puede No puede ser No está ¿Qué me estás contando? Sigmeyer El caballero de la cebolla No puede ser Que haya muerto, tío No puede ser No Yo os mato a todos No puede ser No es fuerte Uy, ¿dónde vas? No, tampoco venís corriendo ¿Vienes o qué? ¿Vienes o qué? Así no me, no me da A mí Sigmeyer, tío ¿Qué ha pasado? Ahora, espérate Ahora vienen por aquí Las piedras Oh, Dios Quita, por favor Esto es incómodo Quita, por favor Vale Siempre vienen por aquí No voy a llegar Siempre me da, eh Mínimo una Mínimo una te tiene que dar Porque no, no puedes subir De otro modo De hecho No me da otra, eh Uy, no Vale, vale, vale ¿Hacia dónde puedo girar esto? Para que no moleste a nadie A ver, yo diría que hacia allá O sea, no Hacia acá Para que fuera hacia allá Que es donde está Logan Que no podemos liberarle aún, ¿no? Sí, porque ahí hay una serpiente Al fondo de esto hay una serpiente Entonces esto, en teoría Mata a la serpiente Y abre la puerta En teoría, eh Sí, le pega tres pedradas Vale, bueno Nosotros vamos a ir por aquí Que es por donde hay que ir Oh, oh La serpiente de hacer es Maravilloso Vale Ahora Este hay que cruzarlo seguido Porque está la serpiente Tirando electricidad Vale Maravilloso Ahora mandamos a esta No, vale No, está aquí La mato más que nada Porque luego no me la vaya a liar Y ha aparecido Que no tiene que aparecer Me da miedo que pase eso Me gusta ¡Ah! Ha mordido Es raro que el mordista No te produzca veneno No haya hecho nada así Pero bueno Mejor, eh No voy a ser yo quien diga nada A ver tú Bicho alfalfa Bicho alfalfa Uy, va Espera Estoy sin aguante Vale Y última Hay un agujero Vamos a ver La caída ¡Hola! Cae No voy a subir No voy a bajar Ahora Esta es muy mala, tío Vale Oh, mis cosas Maravilloso Maravilloso Eh, no Yo quería la piraman Vamos a matar a esta Primero Uh, me ha dado Oh, perdón Ahí está Esa es Bueno, a ver Vamos Seis estus Seis frascos de estos Por delante De como íbamos la otra vez O sea que está muy bien Vale Una más Y tapo a ti Vale Mis cosas Aquí es donde he muerto Aquí Vale En teoría Debería ser capaz De hacerlo Pero no veo el momento ¿Eh? ¡Ostrasco! ¿Pero cómo lo haces? Pues es que están muy pegadas Tienes que haber Tienes que pararte en medio Tienes que pararte en medio Eh, nada Tienes que pararte Tienes que haber algún Algo en medio Tienes que haber para Para que puedas pararte Vamos a ir ahora con dos manos A ver qué pasa Mi misión Para el día de hoy Es llegar hasta 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 la segunda Hasta la segunda hoguera Hasta Hay una hoguera en la Eh Salen por aquí Las piedras Salen por aquí Vale, vale, vale Me ha hecho O sea Se ha quedado Donde yo le dije Que se quedara Se han quedado Mierda Sigma Ha muerto Entonces Tío Quito 300 Con lado A dos manos Eh Tío Sin duda Me he quedado A dos manos Tío O sea Espadó Hombre serpiente Oh Vamos a verlo Solo No me lo voy a cambiar Espera Está aquí arriba 110 Si Es una espada buena O sea No es Es de No es de dos manos Es Pequeñita Vaya Sería una espada Un espadón Bola Está bien Vale Pero sigamos Eh No No Tampoco Ah Si A dos manos Tío Como los hombres Como dijo Intortes La primera vez Que jugué A A Dark Souls Los escudos Son para pussies Ahora puedo usar Golpe a este Porque lo voy a matar Mucho más rápido Los golpes Vale No quiero que me den rayo Pero vale A dos manos No os quito mucho más Como no me cubro Porque ya he perdido La costumbre O sea No es que la he perdido Es que nunca he adquirido La costumbre De fugirme Ya Vale Ojo Espera 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 Vale Ojo Uuuu Toma esquive Colega A ti De un golpe Es maravilloso Perfecto Vale Las rocas Pasan por aquí Y rompen Y vale Si, si, si Espérate Espérate Hasta luego Entonces Sigma era muerto Sigma era muerto Tío No está Pero como me haces esto Colega No he hecho nada O sea En una de mis muertes Estaba Y en la siguiente No estaba No es que haya hecho nada Muerto Y ya no estaba Será por donde No puede ser que haya sido Por donde he cambiado Porque ninguna roca Estaba apuntando a Sigma A lo mejor ha huido A lo mejor se ha salvado No lo creo A ver Habrá muerto Por alguna circunstancia Habrá hecho En teoría Por aquí No cae ninguna piedra Alguien me cambia las piedras Tío Alguien mueve la palanca Si, sin duda Ah, es como Obligatoriamente Si no, no se explica Alguien cambia las Alguien mueve los trastos Alguien me está moviendo los trastos Ah, Dios Me la como Alguien me está moviendo las palancas Y a mi no me gusta Me mueven las palancas Es raro Porque Si la piedra Le ha dado a las serpientes Podría que estar Haciendo este recorrido El que está haciendo ahora Pero aún así Cuando llego aquí Si está cambiada Sigma era Habrá muerto Por algo así Es para lo que Como la ha visto Cambiadas Ha hecho una animación Como que subía Pero al cambiarse Amur No lo sé Estoy elucubrando Sin saber Vale, ahora Vale, vamos a tener un poco más de cuidado Vamos a ir directamente a por este Vale, viene otro No puedes pasarle Viene a... Viene Es nervioso y viene Al menos aquí Vale, a ver Solo quiero marcarte Vale, puedo incluso cortarle La animación de la electricidad Maravilloso Queda uno Si la piromancia Hasta hoy Está muy fastidiado Uh, he fallado Uh Está un poco atrás Lo suficiente para que no le dé Mi golpe El suyo no me da Ahora El suyo no me da Porque lo pega contra la pared Pero el mío tampoco le da ¿Ahora? Ha sido por la animación De la ostras Pues he perdido con la tontería 14.000 almas Mira Logan Uy, lanza de alma Sombrero grande Logan Disparo la lanza poderosa Que rabia En serio Con una tontería Así de hitbox Llevas una hora Imposible No hemos hecho nada Llevamos 40 minutos Madre mía ¿Ves? Es que sale por allí No lo entiendo Uy, espera A dos manos No, tampoco Ah, sí A dos manos Ahí Madre mía Ostras Que roto A ver Vamos a hacer dos golpes A ver ¿Es duque? ¿Está diciendo que no? Quería ver si Ostras Que rabia Es horrible Lo que me ha pasado Muy injusto Lo de la serpiente Esa Danos Vale, fuera Vale, o sea La idea es subir Uy, espera La idea es subir Esto no Hasta arriba O sea Ir subiendo Por Che, tú Me da una rabia Vale, vamos Aparta Vale, vale, vale Muere Claro Claro, ahora Espérate Porque ahora va a venir Una piedra ¿No? ¡Bum! Pero Cuando suba arriba Las piedras no van a bajar Por aquí Van a bajar Por Por el otro lado ¿Por qué? Es lo que me pregunto ¿Por qué? Vale, me tira a nadie Por el paso Si luego viene Que venga Mira, espérale Espérale A ver si va a venir Jope Madre mía Hasta luego Ahora va a haber piedras Aquí, ¿verdad? Míralas ¿Por qué? No lo entiendo No debería No lo entiendo Vale, echamos un poco atrás Para que no me pegue Como me hace siempre Ahora Me va a dar Pero bueno Yo lo voy a intentar Que no me dé No sé cómo hacer Para que no te dé Guau, no se puede, eh Siempre es por unos segundos Pero no lo entiendo En serio Lo de la piedra ¿Por qué ahora está fiel acá? Es que no Bueno, en fin Vamos a seguir No le vamos a dar una vuelta De cabeza Espero que las hitbox De las serpientes No me pastillen ahora Vale, ahora Vamos a matar a esta Que esta luego Si que nos persigue Y ahí está Vamos a agarrar un poco El aguante Si bien sabe dónde está La llave para Logan, eh Tiene que estar En algún punto De la De la mazmorra Pero bueno Ah, mira Están mis cosas Bien Serpientita A ver Tú a mí me das Todo el asco Y yo creo que a ti Te tengo que dar todo el asco Pero No me gusta Cuando No sé si lo hago seguido Que se echa para adelante Míralo Está a punto de caer otra vez Toda tontería No, es que no No hay espacio en medio ¿Verdad? Sí, sí que hay Sí que hay Sí que hay Muy pequeño Pero no hay Hay un espacio pequeño Madre mía A partir de aquí Esto no es conocido Vale, aquí estaría la serpiente Vale No sé cuánto más queda, eh Yo no Vale, por aquí esto Bien, vale Oh, niebla Oh, bien Una última trampa La suerte estaba No hay voz, eh O sea, sé Sé que el boss está arriba De todo, en teoría Hola No serás capaz De hacer lo que creo que vas a hacer ¿Verdad? Másqueroso Ah, eres tú el que está tirando las piedras Pensaba que me ibas a lanzar a mí, eh Bueno, hemos llegado arriba Pero tú Pero vamos a ver ¿Tú eres tonto? ¿Qué haces? A ver A ver, tenemos aún A ver Vamos a analizar Tenemos Tenemos un señor bastante enfadado Bueno, tenemos un señor con menos cerebro Que, eh, eh Tenemos un señor con poco cerebro Que, eh, eh Un caballero Bueno, esto eso te lo pierdas, ¿verdad? Bueno, no aguanta un golpe de suelante Bueno, sí, son de las mierdas Tenemos un tonto cogiendo piedras y tirándolas hacia abajo Y tenemos arriba que se oyen explosiones Me dan todo el miedo Por eso no voy a ir por ahí Sé que por aquí cerca hay una Una bobera Pero Uy, espérate Eh, cofre Estará la llave de Logan Bueno, lo primero Vamos a ser inteligentes Vamos a cercionarnos Ya que no es un mímico Vale, bien Anillo de piedra de fuego Oh, verás Lo que va a hacer esto Vale, espera Eh, no No, ya quiero No Eh, eh, eh Aumenta la piromancia, puede ser Aumenta la defensa contra el fuego Oh, te lo habrán dado para que pases por aquí Te lo darán para que pases por aquí Porque vas a quemarte De algún modo Sí, eso Tiene toda la pista Porque hay un tío tirando O sea, el descerebrado está tirando piedra Un descosido Que ya me dirás tú para qué, la verdad Además que, por cierto Las estrategias son muy grandes Algún día se te acabarán, eh A mí no me miento Si estamos aquí Que se oyen explosiones de vez en cuando Uy, es ese Vale Es otro de este, ¿verdad? Tirando piedras Esta gente con ideas de bombero, tío Ah, está tirando jarras de aceite Bueno, de aceite Tiene que ir bien Vale, 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 bien Sí, 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 ya está Sí, 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 ya está Sí, me lo paso ya Ya, estoy yendo ya A lo mejor el anillo A lo mejor me tendría que poner el anillo Ahora cuando lleguemos a, sí, ahora cuando lleguemos me lo pongo Sí, sí, sí Ay, Dios Madre mía Espera Que venga las salientes Uy, hola Uy O sea que me hago algo Bueno Esto es hacerlo muchas veces Cada vez avanzamos un poco más Pero Es que el tío de los jarrones me ha pillado un poco desprevenido No es porque, no es por nada No, no me, no ¿Vale? No me lo esperaba Ya está Eso es todo Esto Ahora llegamos y ahora nos lo pasamos Como sea Fuera Y vámonos Me ha pillado un poco desprevenido Es Todo No estaba yo para, ¿sabes? Dark Souls es un juego de intentarlo todo muchas veces Y no, no, no hay que Te puedes frustrar Porque frustrarse es bueno, ¿sabes? Al fin y al cabo te Incita a seguir jugando Pero ¿qué te puedes hacer desesperar? Es Olvidar que te lo puedes pasar Todo es pasable Hay millones de personas que lo han hecho antes ¿Ahora no caen piedras por aquí? Vaya, ahora no caen por aquí No, ahora no caen por aquí Alguien me toca las palancas, eh Pues espérate que ahora no caigan por aquí Bueno Es gracioso porque Porque ahora sabemos que en realidad es un asqueroso Pero no tiene otra cosa que hacer mejor en su vida Cagar a rocas enormes Y tirarla Porque sí, a este tío le nació Y en su colegio de golems Le dijeron ¿Ves esas piedras? Y él dijo sí Bueno, las veía No tenía No nació sin ningún ciego Si hubiera nacido ciego No le habrían En comentar esa misión Dijeron ¿Ves esas piedras? Porque el chaval nació con gafas Sí Ya desde pequeñito el golem Eh Sí Tengo que llevar lentes Pero Porque tenía un ojo vago No por Bueno Le dijeron ¿Ves las piedras? Y él Sí, sí Las veo Efectivamente las veía Porque iba a mentir Porque es un golem honrado Todo hay que decirlo ¿Por qué va a mentir la piedra? Es un golem honrado Eh Sabe Sabe cómo hay que comportarse Sabe cuándo hay que decir la verdad Porque sabe que la verdad es conveniente O sea Está instruido en valores Eh De los valores morales de persona Es un ciudadano antiguo Va a votar Es Es una persona Muy simpática Eh Y bueno ¿Ves la piedra? Sí Veo la piedra La veía Bueno Ya hemos quedado que dice la verdad Y que veía la piedra Entonces Eh Le enseñaron a tirarla Pero es que ha sido Yo creo que se dio cuenta un día De que en realidad Él quería hacer algo más con su vida ¿No? Él quería Pues había oído algo de la universidad Eh Él quería hacer vida Él quería No sé Creo que al golem le apetecía Ser algo más Más que un lanzapiedras Toda tu maldita vida Tirar piedras por el mismo sitio Para que la piedra le dé a alguien Pero a veces no le dé a alguien Tienes que pensar que Por aquí no pasa mucha gente Estaba cerrado ¿No? Si Mayer lo dice Por aquí está No pasa gente muchas veces Pero el tío se tiraba piedras Y preguntaba Pero si no pasa nadie Si no pasa nadie Puedo Bueno El tío a lo mejor Pues tenía aspiraciones O quería ir a una universidad No quería pasarse toda la vida Tirando piedras Para que nadie le reconociera el trabajo Porque al fin y al cabo Tirar piedras Es un acto Que no No tiene ningún tipo de reconocimiento ¿Sabes? Nadie cogía y le decía Al golem Que muy bien hecho Esa última piedra La has lanzado Espera un momento Esa última piedra La has lanzado genial Eh Gracias por la ¿Sabes? Nadie le No Entonces Creo que el golem Mira loco De cierto modo Oh mira mis cosas Y bueno Está el de los cántaros De aceite Que se ya Eso es una estriba Vale Vamos a Intuyo que aumentar la defensa No significa que Que ahora sea Y y pune ¿No? O sea Simplemente ahora Perderé menos vida Es que el plazo Que pasa Es de Hasta que vuelve A la onda ¿Eh? Qué poco Mierda Pues vale ¿En qué punto exacto No me afecta el fuego? Vale Más o menos aquí Vale Pues que la lance Y ahora cuando se acabe Y No sé dónde hay que ir Vale Aquí Espera 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 Que te veo Sabía Sabía que iba a cambiar El lugar donde la tiro Se lo sabía Se le oye ahí Como te Se le oye feliz Este a diferencia Que el de las piedras Este disfrutaba Es un dragante Esta hay que correr Algo me dice Vale Aquí ya no hay ¿Eh? Hola Tía Este es uno Este es Este con tu armadura ¿Sabes? Me encontré contigo Con Con Bueno Con Contigo ¿Sabes? Sería ridículo Con un tío igual a ti Allá en la iglesia De los no muertos Y me dieron tu armadura La armadura del que sería tu hermano Tu primo Tu vecino Vale Vámonos Dark Souls es una muerte Bueno El de las piedras Sí Que he contado Más o menos Mientras no veamos fuego En el suelo No hay por qué creer Que alguien va a lanzarnos Un jarrón Pero sí El de las piedras Se lo pasaba mal Pero el de las ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Esto es un caballero ¿Colega? 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 Esto era un caballero En plan caballero Esto no era un enemigo ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Es necesario esto? Vale No es un mímico Bendición divina Oh Ahora lo veremos No me voy a fiar nunca más A mí no me la van a colar ¿Colega? Anillo del sacrificio raro Eso sé lo que Eso es lo de que Si la pierdes Pero lo del divino No sé lo que Ahí me pillas Bendición divina Te cura y te devuelve Todos tus PS Oh Vale Como una humanidad ¿No? ¿Y el tío este? Me da un estoque Estoque Ricard Me lo guardaré Ahí con mucho amor Vale Hay que ir por otro camino Que he visto antes Justo aquí Donde está el de las bolas El de los cántaros de aceite Sirviendo Yo no sé Ojalá No os deseo ningún mal ¿No? Yo soy una persona pacífica Pero ojalá se te acaben Los cántaros Y a ti las piedras No sé tío Vete a la universidad Si no te gusta Si no te gusta lanzar piedras Pues Eh Ferme Ahora sí que las lanza El cántaro Vale Oh No me ha dado el fuego Vale Por aquí Perdón Perdón Ahí están de las piedras Esto loco Me están disparando flechas Por cierto Aquí hay otro caballero Por ahí no sé lo que hay ¿Dónde está la hoguera tío? Hay una hoguera por aquí Lo sé ¿Dónde vas? Dos de las tres ¿Dónde vas? Hay una hoguera por aquí Estoy seguro Maldito duques ¿Dónde estás cuando te necesito? Yo veinte mil almas tío Esto es un nivel ¿Dos? ¿Uno? Uno 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 y me quedan almas ¿No? ¿No es una de estas secretas? Me cago en Uy Hay gárgolas No me gusta Bueno Vamos quitando Despejando caminos Al menos Aquí está, hombre Vale, por aquí Ya estoy empezando a tener mucho miedo El palo El palo De mucho miedo Porque ya me estoy alejando un montón Y no veo la hoguera Y no Tío, en serio Deja a los cántaros Pero que te Que te molesta Exactamente Por arriba ¿No? Vale El de los cántaros está ahí arriba ¿Eh? No va a tirar un cántaro al puente ¿Verdad? No puede hacer eso No hay dos fechas Puede, puede, puede hacer eso Puede hacer eso Puede hacerlo No está loco Ni nada de los cántaros La madre que lo parió Puede ser que podía haber Contado Ahora los va a tirar Con demasiada frecuencia Y no voy a poder Contar No, no creo De verdad No te quiero poner un nombre Porque ya eso sería Más de ridículo De verdad No ¿Sabes? No sé Como los valientes Me la voy a comer No, 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 no No, no, no he muerto No sé dónde estoy No sé dónde estoy Pero no he muerto Ay Dios Y tira cántaros No, no sé Espera, no, es por aquí, es por aquí O sea ¿No? No sé dónde estoy No, por aquí no es Es por ahí Por ahí es el único que hay en el camino Vale, 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 ya sé dónde estoy Al menos ya no está tirando cántaros Y danita, ¿no? Oh, alma de vaina Uy, que viene Vale, me he caído, ¿eh? No No hay tantas piedras No hay tantas piedras, ¿eh? Ahí a lo que sumo contándolas habrá 45 45 No hay más Mola, porque se oye a Golem, ¿eh? Se oye a Golem Oye, eso sí, dices Golem Vale Vale, aquí estaba Vale, vale, vale Vale, espera un momentito Y ahora vamos Antes lo he conseguido Ahora debería ser capaz Un golpe Era un mierda, ¿eh? Era un hueco normal Oh Eh, esto sí que es el boss No jorobes No jorobes Eso sí que es el boss, ¿eh? Pues tiene que haber cerca una hoguera Aquí Seguro Seguro Vamos Segurísimo Y aquí hay una hoguera ¿Esto se ha llegado al boss? Soy un pro Hola Y aquí hay una mesa para el té Nada más No hay una mesa para el té Uy, 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 no te caigas Por favor Por aquí arriba Está el tonto ese, ¿verdad? ¿Puede ser que el tonto este guarde la hoguera? Hola Mira Eh, a ver como te lo comento Das asco El palo de asco Tengo cinco pierdancias No puede atacar ¿Puede? Tú no tienes amigos, ¿verdad? Y no tan invitado nunca a una fiesta Uy, parece que mientras está cansado Se le puede apegar A ti no tan invitado nunca a una fiesta De cumpleaños, ¿verdad? No sé cómo hacerlo No quiero que me reviente Y tiene pinta de que un puñetazo de eso Me va a estampar contra Me va a llevar a Norlondo, ¿sabes? A Norlondo se lleva con un puñetazo Este colega Y que se vuelve Ah, no Voy a decir que se vuelve Sí, por favor Destruye tus urnas A ver cómo me las lanzas entonces Mira, como detrás tú ya no hay una hoguera Oh, ahora está relajado No, está relajado no O sea, está cansado No sé cuánta vía tienes No te la veo Oh, te he quitado casi todo Voy a matarte No sé cómo lo ves Pero te voy a matar con esta guarrada ¿Sabes? Asomando un poco la cabecita Para que te pongas Cregances Eso te pasa porque te guste tu trabajo ¿Sabes? Si fueras como el de las piedras Más humilde Pero no ¿Tú querías tirar cántaro? Claro que tampoco te dejaron elegir De cierto modo No somos nadie Todo esta titanita ¿No hay una hoguera? No puede ser que no haya Ni una sola hoguera aquí Tiene que haberla Tiene que haber una hoguera, tío Mira, hola Es el boss Gigante de hierro Unas narices O sea, unas narices Bajo O sea Eh Me enfrento al boss Sin una hoguera ¿Sabes? Unas narices No No va a ocurrir Tiene que estar aquí Lo que no sé es dónde Tiene que haber Tiene que haber una hoguera, tío No puedes No puedes pegarme Contra un bicho tan grande Sin hoguera aquí Es que es imposible O sea, no puede ser Me la habré dejado Es que voy a morir Si lo hago O sea, no voy a conseguirlo Mira, vamos a hacer una cosa Muy guarra Y es que Mientras estamos en directo Que vamos Una hora y veintisiete minutos Pero me da igual Vamos a abrir Un momentito Youtube Y vamos a buscar Dark Souls A ver si me hay osculas Por favor Dark Souls Fortaleza de Sen O que era? A ver Oh, que bueno ¿Cómo se llama este youtuber? Es muy bueno Tiene un montón de vídeos De Dark Souls Power Bazinga Tiene un montón de vídeos De Dark Souls Vamos a ver cómo Llegar a la azotea De la fortaleza de Sen Con un piromántico Veremos Os recuerdo Juega como piromántico Vale, vamos a Vale, hasta donde estamos nosotros Lechito silencio Y Y So, vamos a guarra Espera, espera, espera Este maravilloso Sin hacer ruido Si os fijáis Cuando nos movemos Pues nuestra armadura Hace un ruedito Estoy viendo Que abrió Que abrió la fortaleza de Sen Y bueno Y Joven Ya sería el colmo Que nos matasen Estas flechitas Y bueno Y eso Y el que el Tarse en este Pues le iba al tema Seguro que me han dado Por el saco Por el camino Ha bajado Pero Las dos primeras Se pasan en un No hay No le podemos coger la espalda No hay No hay otra hoguera Y nada Pues nos cargamos A este señorito Caballero No hay otra hoguera Perfecto No gastemos todas las piromancias Que las necesitaremos No hay otra hoguera Las últimas trampas Solo hay una Las que son seguras Pero si pasamos corriendo No nos va a dar En el próximo vídeo Vamos a ver Espera, espera, espera Hay otra que se llama el azote Dejaré un enlace Para que podáis acceder Al vídeo Que ya Es que Es que si no Un caballero de Vale A ver Va a estar viendo Como encima Lo que os decía Cuando usamos escudos grandes Como el que usaba Vale Vale Bueno Ya miraba lo que era La bendita Estoy mirando Este titán Bueno Aquí veis abajo Que se puede recoger Un objeto Vale Bueno Os quiero enseñar Como se mata Este titán Y mi recomendación Es que no hagáis esto Y ya veréis por qué Ha llegado hasta el de las piedras El gigantón está vivo Nos tira Esas Esas bolitas de fuego Que nos incomodan Si nos molesta Subimos arriba del todo Y le matamos También mostraré Como matarle Vale Bueno El tema es que Os quiero mostrar Una cosa interesante Bueno Nos coméis el fuego Como yo ya os digo Que esto es más fácil Matando al giganto Matarle mejor Y luego haced esto Porque Vale Si no el tema Se cumple De acuerdo Bueno Os voy a enseñar Que no os gusta el vídeo Para darlo Al titán Que hay al fondo Y que tira Quiero matar Y que tira Bueno ¿Veis? Vale Bueno Más Que tira Las Espacio Mejor esperemos A que golpe Y Esto no merece La pena Vale O sea Bueno Aquí Esto es una Una O sea El tiro este ha matado Al titán De las piedras Estas celdas Como un atajo De la fortaleza De ese Pero sigue apareciendo Desde abajo Y pegando las piernas Pero si nos ponemos detrás Pues le hinchamos A porra Donde está Un nuevo mercader Bueno Aquí me he desnudado Como veis He hecho un pequeño Más Para aumentar la resistencia Lo mismo que os he dicho antes Salvo que sepamos Que vayamos a luchar Con un enemigo Con ciertas características No merece comprar Esos anillos Como Os pesa Como 40 O así Pero bueno Estas armaduras Nos van a proteger mucho Y en Anor Londo Las encontramos gratis No paguemos Cuando podemos encontrar Una armadura gratis Que está muy bien Por ahí Bueno Me ha esquivado Y Este mago Le estoy buscando la espalda Y taca Le quería ver Apuñalado por la espalda Pero nada Y aquí tenemos La llave de la jaula La verdad es que Cuando me he caído Que ha sido varias veces Si os ha dicho No hay otra hoguera De la fortaleza Ese Que va a ser Un boss Bastante sencillo Pero bueno Nada así Oh espérate También os Oh 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 Hay una jaula Por la que puedes llegar abajo Muy abajo Vale 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 Perdón Por haber mirado un tutorial Pero no quiero morir ahora ¿Sabes? Vale Hay que matar al de las piedras Tío Después de todo el monologueazo Que le he pegado Hay que matar al de las piedras Hay que encontrar la llave Que libera a Logan Y con esa llave Vale Hay que matar al de las piedras Oh Podemos ir hacia allá Que es hacia donde Con matar al de las piedras Subir hacia allá Vamos a ir hacia allá Porque ahí está la llave Y vamos a bajar abajo Y vamos a Solo hay una hoguera Es abajo Vale Pues va a quedar un vídeo Muy largo Pero yo lo amé Mira aquí Estas son las llaves Las jaulas Que abres la llave O sea Abres con la llave Y bajas abajo Y podemos liberar a Logan Y todo La pesca Vale Este es un salto Complicado Cuanto menos Ese es un salto Vale Vale Pues en teoría Aquí hay un vendedor Hola Llevo tu armadura ¿Verdad? Si llevamos la misma ¿Qué dices? Ah, ¿Qué? ¿Quién eres? Ah, otro un vendedor Yo tomé a un salto Solo un vendedor Pero yo no soy No diferente De los vendedores Yo estaba dirigido Como se podía ver Ah, ¿Crees que eres diferente? Que puedes lidiar Claro Sí Recuerdo ese tema Porque yo era el mismo Súper motivador Así que Déjame ayudarte Con tu alma Searching Vale Pues este te compra Rosas Como el fuego negra Titanita Espadón Anacha Escudo Valder Es el que tengo Escudo Torre Uh, pues lo mismo Te la compro Colega Porque como las almas Yo creo Tío ¿Significa esta basura Que ha muerto? Espera un momento Quiero ver Sí, sí Espera un momento Quiero ¿Qué compro? ¿Qué acabo de comprar? Vale, sí El escudo Es que es mejor Escudo Torre Madre mía No puedo Oh, vale No tengo fuerza Vale, vale No pasa nada Sí que subí un poco La fuerza Pero no pasa nada Eh, vale Después Pues ¿Qué lo haces con la pata? Es que Quiero ver Gracias 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 Joder Pero que Que agraciado eres Quiero ver mi armadura Que stats me da Para saber si te puedo Venga, hombre A ver 18, 23, 42, 15 18, 23, 42, 15 Uy, no Casi está a punto de atacar 18, 23, 42, 15 Todo es mejor Eso puedo comprar Una Vamos a comprar Unas polainas Si, unas polainas ¿Qué asco eres? Qué mielista de mierda Estás, ah, espérate A lo mejor No puedo Correr Dios, voy súper lento Ahora Mucha más defensa Voy súper lento Me voy a quitar algo Me voy a quitar las polainas Polainas 23 Es que de momento Si no es muy Pero eso significa Que ha muerto Sin maier Y que este tío Le ha comprado Las cosas O algo Ahora ya las almas Me da igual Pero igualmente Vamos a intentar Matarlo todo Me he gastado Está bien Me he gastado las almas Y así no No me molesta Perderlas Pero Uy, mami ¿Quién está aquí? Está aquí, hombre Esta es la llave Del jaula Maravilloso Pues ahora es El orden Jaula El de las piedras O sea, jaula Guardamos El de las piedras Y ya Vamos a por el boss En teoría Deberíamos ser capaces El de las piedras Ataca igual que el de los jarros Hace igual Hay que esperar A que se canse Y luego Reventarle la boca Y lista No tira No tira piedras Acaba de descubrir Que realmente Espera, un momento Vamos a ver El respawn De la piedra Vamos a ver La maravilla Es un momento El respawn De una piedra Ah, ya está Ahí está Eso quería ver He sobrevivido Y no sé dónde estoy Joder He sobrevivido Uy, vale Ya sé dónde estoy Al principio Hola Vale No debería intentar Debería intentar No perder nada De vida Porque ya me he quedado Sin estos Vale Ahí están las piedras Ah, ya no llueve Vamos a matarle Las piedras Yo creo Puede ser Que muera En el intento Es muy posible Es probable No nos vamos a mentir Pero bueno Que no ha arriesgado No gana No, espera Cheque Que tonto Vamos a Vamos a abrir La jaula Primero Sin duda Vamos a abrir La jaula Primero Y así En teoría Ya podemos Subir y bajar Cuando queramos Subir y bajar Esta es Bien Vale Hasta dónde Me deja esto Exactamente Oh, cuánta cosa Esto es El principio Vale Esto es El principio Espera No quiero caerme ahora No Vale Esto Vale, vale, vale Estamos al principio Pues ya está Vamos a regenerar Todo el maldito Estus Me cago en la leche Ay, Dios Bueno Fortaleza de Sen Completada Bueno, no Me falta el boss Bueno, en teoría Fortaleza de Sen Completada Debo entender Entonces Que Sigma Y era muerto Tío Es horrible Se me va a caer Un vídeo largo No, lo siguiente Madre mía Eh, un momento ¿Podemos reforzarla? ¿Cómo podemos reforzarla? Tengo que ver Hola No, esto es reforzar Esto es lo que he hecho yo Modificar Oh, espera No, esto es volver Esto es echar para atrás ¿Y esto? Mejorar la lanza No lo sé Da igual Al menos Ahora tenemos Una Swaylander Al 10 Que es la Swaylander Perfecta De momento Porque sé que se puede mejorar más Vale Ahora es Salvamos a Logan O vamos directamente Vamos a por el gordo Yo creo, eh Vamos a por el gordo Conseguimos almas Volvemos Uy, ojo Uy, es verdad Se han respawnado los enemigos No había ido completamente No Madre mía Madre mía Madre mía Espadón de serpiente Se lo podemos vender luego A la serpiente primigenia Espero que no se lo tome como insulto ¿Está aquí la jaula? Sí No Está aquí la jaula Sí Sí, es esa ¿Verdad? Sí, es esa No, no es esa Sí, es esa No, no es esa Sí, es esa No es esa Gracias Dios Pensaba que me caía Hasta luego Vamos a matar al gordaco Madre, las piedras Era asqueroso ese Más pesado que un hijo Hola Maldito asqueroso ¿A ti quién te ha dicho? No puedes Tocarme si quieres Ay, 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 ay Vamos a por el Hola José El de las piedras Hasta luego Bueno, no habríamos llegado a ser las piedras Ojo Mierda Vamos a ir a por el boss Yo creo Vamos a ir como humanos Porque está el de las piedras Ha desaparecido Vamos a ir como humanos Porque me suena que Que había una esta de invocación Hay que gastar dos de humanidad Pero bueno Basta Como solo uno Solo uno, ¿verdad? Sí, o sea Uno Y ahora lo creces Y recuperas Vale, vale No hay que avivarla, vale Hay que Aurear hueco Y vamos a por el boss Directamente, eh A por el boss Y si morimos Lo intentaré En el siguiente episodio Solo vamos a hacer un intento Porque si no, colega Madre mía Un montón de tiempo Un montón, eh En plan Un montón Vale Yo he matado al Hombre serpiente ¿Sabéis que he matado al de las jarras? De ahí arriba Que no sois nada para mí O sea Eso sí que es amistad Maldita sea Atacar con tu compañero A los hombros Son muertos Eso sí que es amistad Me cago en la leche Vale, vámonos Ahora me mata un bicho De estos Me tendría que pasar Ya habría Ya Entonces hoy habría sido El día maravilloso A ver tú Vendré a salvar a Logan Pero en otro momento Ya fuera de cámara Porque no creo que sea mucho Me salva aquí ya está Me he dejado cosas Me he dejado un montón de trastos Pero bueno Me fastidia no tener el modo online Se me desconectó por algún motivo El online Y ya no me puede ayudar gente Solo Las ayudas Ah, vale Tío este Es el general ¿En serio ese? Anda, mira ¿Quién tenemos ahí? Asqueroso No pienso ya por ti Me he vuelto humano Para matar al boss Porque en teoría Aquí Hay una marca de invocación ¿Verdad? Yo solo he visto Tarkus H Neg Caballero Tarkus Llevas la misma armadura Que el otro Veníais a la misma expedición Venga Tarkus Vale Tarkus A ver Como te lo cuento Hay que ir a por el golem Hay que matar un señor muy fuerte ¿Vale? ¿Todo worth? Todo worth Ahora se cae Es típico de Tarkus El gigante de hierro Final Fantasy 3 No Ha vuelto ¿Qué haces? Quiero Marcarte ahí Como objetivo Tarkus Tú solo Te veo capaz Tarkus No sé dónde estoy ¿Me ha cogido? Hasta luego Bueno Ha sido una batalla también No parece muy imposible Con que vaya Tarkus el primero Es que He ido muy a lo bestia ¿Vale? No Vale He ido demasiado loco Lo admito He ido muy loco Me ha cogido Y tal He ido muy loco Pero si va Tarkus Y le hace focus A él A lo mejor Puedo yo Venir por detrás O algo El de las rocas Me ha mentido Lo voy a dejar vivir Solo porque Porque es Buen tío Y tal Y en realidad No quería hacer eso Y bueno A ver Serpiente Quiero acabar pronto ¿Eh? Un momento Ya está Eso quería hacer Te comieras La maldita La maldita flechas Quita Hombre ¿Qué es el de un incómodo ¿Qué es el cuello? Solo un intento más Lo prometo Solo un intento más Ahora me caigo Solo un intento más Solo uno Si no ya se hace Infinito esto Solo un intento más Solo uno más Invocamos a Tarkus Si pero a ver Quien es el guapo Que va después A Norlondo Porque en Norlondo Al principio No hay Hoguera ¿Verdad? Y oye Vaya Poco a poco A veces no está El de las rocas Míralo No está A veces se va De paseo Dios sabrá Donde Quita Hombre ¿Qué haces? Espera Tarkus Que esta es la buena Porque tengo Uno de Ah Me da que haber dado Algún enemigo Tengo uno de humanidad Aparte del De ser humano Tengo uno Me da que haber dado Alguien Vale Tarkus Es la buena Tarkus Tarkus Vas a ir tú delante Madre mía que no Vas a ir tú el primero A mi no me jodas Tarkus Se te ve con ganas Es que es muy lento Por eso no he ido el primero Tarkus ¿Dónde mira? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás mirando? Tarkus Tiene la cabeza hacia el lado Me está mirando a mí Hola Tarkus Te veo capaz ¿Vale? Pero ¿Pero vas a venir O no? En serio Voy a hacer eso Tarkus 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 Me haré un favor Que atacaras al golem No le he dado No No le he dado No le he dado No le he dado Está que no No está viendo esto No lo está viendo No lo está viendo Tarkus Ahí está Esa es Esa es Tanquea Tanquea Esa es Tarkus No lo está viendo No lo está viendo No se lo espera No se lo espera Tarkus Te dejo el último golpe Tarkus Tarkus Me da miedo Tarkus 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 El último golpe Tarkus Tarkus El golem Tarkus Tarkus Yo te quiero Huevo 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 Cuánta mil almazas Vamos a echarle huevo Hombre Tiene que haber una hoguera No seguro Si no Si mueres Donde respawneas Tiene que haber una seguro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y me toques Chavales Suéltame ¿Me vais a llevar dos soldas? Es ahí Es eso ¿En serio? Pensaba que es una ciudad de dioses Anor Londo está al lado de Lodran Lodran Pensaba que era un lugar divino En plan de En plan de Allá Sabes Esto grande es el sitio ese Sabes War Llegará a Anor Londo Logro desbloqueado Quiero pensar Que si ahora apago el juego Se me guardará aquí Quiero pensar Quiero pensar que ahora el Anor Londo He llegado a Anor Londo Bueno Pues ya está Me va justo aquí Hola Bueno Pues Justo aquí terminamos Un like si os ha gustado Si os estáis viendo en Youtube Si habéis seguido el directo De algún modo Muchas gracias Perdón por el momento Que me he puesto a mirar un vídeo Y bueno Joder Tengo cakes Hasta luego